Sí, 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 yo sé que este video estaba pendiente, muchos de ustedes están esperando este video Bienvenidos al Gaming Test del Samsung Galaxy A15 Para avanzar un poco más rápido dejamos las especificaciones en pantalla ¿Por qué? Porque muchos de ustedes me dicen Oye, la introducción es larga, así que dejen de mamadas, vamos directamente al Car Parking Y el Helio G99 no lo hace nada mal a gráficos ultra Tenemos apenas 15 FPS con todos los efectos activados El Blur, los espejos, todo, las sombras, el humo, todo Claramente el Helio G99 se queda corto para los gráficos ultra con todos los efectos Pero si jugamos a gráficos medios obtenemos, dependiendo del mapa, entre 35 y 55 FPS Que no está nada mal, es una experiencia muy buena, aceptable, solo que perdemos los efectos Ahora, si queremos más FPS, queremos que llegue a 60, estables Podríamos optar por los gráficos al mínimo, o sea, todo bajo Pero tiene la apariencia de un juego de carreras genérico Obvio, no es un juego de carreras genérico, pero tiene esa apariencia a gráficos bajos Aquí va a depender de cuántos FPS quieres obtener, o mejor dicho, qué estabilidad quieres tener en el Car Parking Para mí gráficos medios es aceptable, de vez en cuando hay tirones de lag, son situaciones muy puntuales Cuando digo tirones, hago referencia a que de 35, que teóricamente es lo menos, dependiendo del mapa Que puedes obtener en cuanto a FPS, de repente baja a 10, pero es cuestión de segundos o milisegundos A eso me refiero con tirones de lag No pasa seguido, pero sí pasa, así que tenlo en cuenta Por lo menos a la fecha de la publicación de este video, el Car Parking corre muy bien y decente a gráficos medios Pasamos al Roblox, el Roblox es muy importante para la mayoría de ustedes En gráficos en automático, no me voy a complicar la vida, déjalo en automático A menos que tengas un gama baja, creo que tendrías que optar todo el tiempo a gráficos bajos Con gráficos en automático obtenemos en algunos mapas entre 40 a 55 FPS Mapas algo cargados y bajadas hasta los 30 FPS, no te voy a mentir Lo bueno de este Samsung es que tiene un contador de manera nativa O sea, no viene instalado de fábrica, pero sí lo puedes instalar en la Galaxy Store para verificar los FPS Porque muchos no cuentan con esta función Puedes monitorear el uso de RAM, el uso de la GPU y el uso de la CPU Y por lo menos considero que para la mayoría de mapas, 40 a 45 FPS está bien No vas a obtener 60, ni siquiera en los más sencillos Pero no está nada mal, o sea, se comporta bien, la jugabilidad es muy buena Rara vez hay un tirón de lag, tal vez por inestabilidad de conexión a internet Pero dejando esto de lado, nada, se comporta bien para el Roblox Así que recomendado 10 de 10 Pasamos al Mecha Champions, donde me dejó bastante sorprendido, la verdad Aquí obtenemos 60 FPS, y esa es la media ¿Por qué? Porque los picos más altos llegan hasta 71 FPS, increíblemente Ahora, ojito, todo a gráficos bajos No creas que a gráficos ultra o gráficos medios, no Priorizando la tasa de cuadros por segundo en cuanto a estabilidad Gráficos bajos sería la mejor configuración Ahora, con el Mecha, los FPS bajan hasta 50, 45 dependiendo en qué parte del mapa estés Pero se mantiene muy estable, la jugabilidad es muy buena La respuesta táctil del Samsung Galaxy A15 versión 4G es muy buena, es espectacular Su pantalla AMOLED se disfruta bastante, tenemos colores muy vibrantes La verdad, se disfruta bastante jugar en el Galaxy A15 versión 4G con este Helio G99 Eso sí, compré la versión de 6 GB de RAM, yo tengo la de 4, y puede mejorar bastante en cuanto a temas de gaming Porque sí le hace falta un poco de RAM a este Galaxy A15 versión 4G Ahora bien, damos un salto al PUBG Mobile, donde aquí obtenemos 30 FPS en gráficos HD y en gráficos bajos La diferencia de jugar a gráficos bajos, como siempre lo diré, es la estabilidad En gráficos en HD, si bien tenemos 30 FPS en la mayoría de mapas Hay mapas puntuales o hay situaciones específicas de batalla Donde los cuadros por segundo bajan hasta 15 o 20, y eso es muy importante Entonces, si eres bastante competitivo, yo creo que deberías jugar en gráficos bajos, aunque se vea mal Pero, si eres casual y prefieres darle prioridad a lo gráfico, a lo visual, aunque no es la gran cosa Puedes optar fácilmente por gráficos en HD, o sea, esto es decisión de cada quien Y dependiendo también de qué mapa vayas a utilizar Muy bien, vamos a dar un salto al Brawl Stars, donde aquí tenemos 60 FPS La verdad, eso ya lo esperaba, o sea, no es sorpresa para mí, no es como decir, wow Ya lo esperaba, un rendimiento muy similar a otros teléfonos, 60 FPS muy pegados Recomendable por el Brawl Stars, para qué te voy a mentir De entrada te voy a decir que sí, pero descárgalo, pruébalo tú mismo Y verás que recomendadísimo Y si no tienes el teléfono, ten la certeza de que va 10 de 10 Free Fire gráficos Ultra En el Free Fire tenemos una historia totalmente diferente a la de otros equipos Creo que aquí sí, la ausencia de RAM hace la diferencia Tenemos 55 FPS como mínimo y una media de 58 Como máximo tenemos 60 FPS, que no está mal, o sea, no está nada mal Tenemos gráficos Ultra, podemos obtener mayor estabilidad pasando a gráficos medios o gráficos bajos Sería muy recomendable dependiendo de tu nivel de competitividad Pero a gráficos Ultra se comporta bastante bien De hecho, si me preguntaras, teléfono económico para jugar al Free Fire Yo te recomendaría el Galaxy A15 versión 4G Ya que tiene mejor pantalla que el Infinity Hot 40 Pro o que el Tecno Spark 20 Pro Sí, esas versiones tienen 8 de RAM Pero si compras la versión de 6 de RAM del Galaxy A15 Estarás más que satisfecho Menos por el tema de almacenamiento Pero estarás más que satisfecho Verás que no se siente tanta la diferencia de 6 a 8 Donde se siente la diferencia es de 4 a 6 y de 6 a 2 Ahí sí sientes una gran diferencia Pero de 6 a 8 no es tan grande la diferencia RAM, me refiero a la RAM Así que por el momento el Free Fire corre muy bien y bastante estable a gráficos Ultra En el Galaxy A15 versión 4G Más FPS, recuerda, gráficos bajos Pasamos rápidamente al Genshin Impact Donde que hay una diferencia en cuanto a estabilidad en los FPS ¿Por qué? Porque he probado equipos como el Infinity Note 40 Pro Infinity Note 40 Pro Y el Tecno Spark 20 Pro Plus Y tienen mejor estabilidad en cuanto a FPS De hecho, son mejores Puede ser la optimización, no creo Porque tenemos la misma CPU Aunque digan Ultimate Special Edition Turbo de la NASA Es la misma mamada El Helio G99 La misma GPU No hace maravillas No hace milagros Pero a gráficos medios Tenemos entre 23 a 30 FPS De hecho se mantiene entre 25 todo el tiempo Hay subidas a 30 Dependiendo de cuantos enemigos O del panorama en general Y es muy malo la verdad Porque puedes aumentar la calidad de FPS Bajando la calidad gráfica Pero se mira fatal el Genshin Impact Y hay que aceptarlo O sea, a gráficos bajos Se ve mal Por lo menos la resolución Mantenerla en HD O en medios Sería bastante aceptable Pero pasa esto O sea, no pasamos de 30 FPS Dato que por lo menos En el Infinity Note 40 Pro A gráficos medios Fácilmente corre a 35 o a 40 FPS O sea, hay una gran diferencia Pasar de 25 a 35 o 40 Con la misma calidad gráfica Hay una gran diferencia Se nota Y puede ser la RAM Si puede ser la RAM Puede ser que la ausencia de RAM Limite el teléfono Así que sería de probar Cómo va con la versión de 6 GB de RAM Si has probado el Genshin Impact Y ya descargaste la barra Para poder ver los FPS El uso de la CPU y la GPU Me gustaría que en la caja de los comentarios Me dijeras Cómo te corre el Genshin Impact Bien, mal A qué tasa de cuadros por segundo Que por lo menos a mí A gráficos medios No va muy bien La mejor opción sería Gráficos bajos Así que yo no te lo recomendaría Pero mi verdad No es tu verdad Así que en la caja de los comentarios Dime cómo te corre el Genshin Impact Pero sé sincero Porque hay usuarios que dicen A mí me va a 60 FPS Con todo en Ultra O sea, es no creíble O sea, que no se puede creer O sea, hay limitaciones En cuanto a la CPU y a la GPU Saltamos al Warzone Mobile Yo hice un video dedicado Del Warzone Mobile Puedes pasar a verlo Si quieres específicamente Que te hable del Warzone Mobile En el multijugador Después de tanta actualización Podemos optar por gráficos bajos Y tenemos una media de 25 FPS En el modo multijugador Y eso que el mapa es pequeño La cantidad de jugadores no es tan grande 25 FPS Claramente Updome no está Para un Battle Royale no Y en el VR Obtenemos también 25 FPS Una media de 24 a 25 Dependiendo del panorama Puede aumentar hasta 30 FPS Pero sería solo tú y un par de árboles Porque cuando llegas a la ciudad Disminuye automáticamente a 25 FPS Recomendable para el Warzone La verdad no Hay demasiada lag Tenemos una muy baja cantidad de FPS Y eso que el juego está actualizado Esperemos que siga mejorando Porque por el momento Por lo menos Yo no te recomendaría este teléfono Para el Warzone Si lo puedes descargar Y probarlo Pero déjame saber en la caja De los comentarios Como te corre a ti El Warzone Mobile Finalizamos con el Call of Duty Mobile Donde obtenemos Una media en el Battle Royale De 40 FPS Muy bueno En el modo guerra Muy aceptable Claro en gráficos medios Porque recuerden No podemos optar por más De gráficos medios Estamos limitados A su GPU Y su GPU dice No, 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 no Gráficos medios como máximo Aún así obtenemos 40 FPS No está nada mal Aceptable Quizás no para todos los jugadores Pero si quieres ser Super, super, mega competitivo A 60 FPS O más de 60 FPS Este teléfono no es lo tuyo De entrada No es lo tuyo Porque si no te gusta jugar A 40 FPS Este teléfono No es para ti Jugadores más casuales O que quieran sufrir Jugando 40 FPS En el VR Aunque puedes aumentar Esta cantidad Con los gráficos en bajos Pero no aumenta mucho Creo que da 5 más Pero ayuda Donde obtenemos Una mayor tasa de cuadros Por segundo Y es más estable Es en el modo multijugador En MJ 55 FPS de media Nada mal Pero son mapas más pequeños Hay menos jugadores Aunque dependiendo De qué partida Porque hay partidas Donde sí Hay más jugadores Aún así La lag No se presenta tanto Como el Battle Royale Más en el modo guerra Del Battle Royale Es una locura Pero se comporta Decentemente No es la mejor opción Para el Cold Mobile Pero sí te puedes sacar De aguas Y bueno Este ha sido el Gaming Test Del Samsung Galaxy A15 Me gustaría saber tu opinión En la caja de los comentarios Por favor Déjame saber Qué otros juegos Quieres que pruebe En próximos Gaming Test Chao baby